Ay, mis canciones bonitas para mi recuerdo Tardaron mis canciones que oírlas yo quería Como los compositores reciben alegría Y en el Tamaco, María Camila Zampay Tardaron mis canciones que oírlas yo quería Como los compositores reciben alegría Aunque yo de tristeza quizás sea que llore Porque ya perdí lo que tanto quería Aunque yo de tristeza quizás sea que llore Porque ya perdí lo que tanto quería Y en sitio nuevo, Pancho Palomino y todas sus estrellitas Y la que me inspiró lindas composiciones Que ella en mi mente con su amor me traía Y ahora en mi vida será tomar licores Y escuchar ahora la canción es mía La canción es mía, la canción es mía Que ella en mi mente con su amor me traía Compadre, Beto Arrentón y Pollito Grito Juan Carlos Navarro y sus hijas Sara y Saray Y la belleza de mi caserío Daniela, Tatiana, Valentina y María A mí no me volverán esas bonitas canciones Igual las de antes de sobra las tenía ¿Quién me hace inspirar con sus lindos amores? Y triste me dejó sufriendo el alma mía ¿Quién me hace inspirar con sus lindos amores? Y triste me dejó sufriendo el alma mía Sufriendo el alma mía Sufriendo el alma mía Sufriendo el alma mía Porque ya perdí lo que tanto quería Resistencia Que así como se pierde También se gana ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.